Y toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros como se baila en el pavo Saca a la dama paisana, paseala por la cancha Mientras tiemblan las coriones los musiqueros de la bailanta Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero que flamee tu bombacha Que flamee la pollera, la pollera de la dama Ponle la dama a un costado y te vas escobillando Mientras la dama taquea y al paso va contestando Zapatea dando vueltas, dale una al revés Para que todos comprendan como se baila el chamamé Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero que flamee tu bombacha Que flamee la pollera, la pollera de la dama No, 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 no ¡Suscríbete al canal!